Desde que tuvimos conocimiento de este lamentable hecho ocurrido en el mes de agosto al joven José Eduardo Ravelo Echavarría, el Ayuntamiento de Mérida reiteró su compromiso con el Estado de Derecho en espera de que a través de un detallado proceso de indagatorias e investigaciones, las autoridades competentes dieran a conocer el resultado de este caso. Expresamos en su momento que como ayuntamiento no nos correspondía investigar ni juzgar, que no adelantábamos juicios y que esperaríamos a que las investigaciones continuaran su curso y concluyeran en su momento. Sí, en cambio, nos tocaba proporcionar toda la información disponible y solicitada y colaborar. Subrayamos y reiteramos que en el ayuntamiento no hay espacio para la impunidad ni para la corrupción y por eso fuimos los primeros interesados en llegar a la verdad, en que se han encontrado los culpables y que se proceda a juzgarlos conforme a la ley, con todo el peso de la ley. La búsqueda de la justicia y la objetividad en este hecho doloroso para Mérida nos mantuvo atentos de manera puntual en cada una de las diligencias realizadas en las investigaciones, porque los meridianos merecían conocer absolutamente los conocimientos ocurridos. Así, ayer mismo, con base en el comunicado de la Fiscalía General de la República, número 438, diagonal 21, publicado en el sitio web de la propia institución, se informa a la opinión pública, y cito textualmente, que en definitiva la investigación de los hechos confirmó que no existió tortura ni violación sexual por parte de los elementos aprensores de la Policía Municipal. Este posicionamiento de la Fiscalía General de la República reivindica la confianza en nuestra Policía Municipal como una institución comprometida con la seguridad pública de quienes habitamos en este municipio, en donde absolutamente todos tenemos el derecho y las garantías para poder convivir de manera respetuosa y armónica. Tuvimos también un encuentro con la familia de José Eduardo, y en su momento expresamos nuestro más profundo pesar a su señora madre, Dora María Ravello, por este hecho que enlutó a su familia. Siempre tratamos este hecho con genuino respeto y con la importancia a la dignidad de las personas, acompañándolos en su dolor y reiterándoles durante todo este proceso nuestro apoyo y nuestra asistencia. Si bien este desafortunado caso nos hizo revalorar la paz y seguridad pública que tenemos los ciudadanos, también nos motivó a reflexionar sobre nuestros protocolos policíacos para poder elaborar y presentar en su momento una propuesta que renueve la estructura y actuar de nuestra Policía Municipal siempre en el marco de la legalidad y del respeto a los derechos humanos. Un programa de modernización, equipamiento y sobre todo de capacitación para todos sus elementos. Una policía con mayor cercanía social y comunitaria que continúa operando de manera responsable y eficiente en su jurisdicción del centro histórico. Creemos firmemente que las instituciones, sobre todo las relacionadas con el ámbito de la seguridad pública, deben seguir buscando la transparencia en su actuar y la correcta aplicación de sus procedimientos, basados en un Estado de derecho, en aras de ser mejores organismos comprometidos con la ciudadanía. A todos los meridianos les reitero, nunca ha tenido ni tendrá cabida en Mérida la discriminación motivada por el origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas. Lo que siempre vamos a procurar es generar condiciones de convivencia, armónica, paz y seguridad.